Nosotros si no recuperamos, les pagamos a ellos. Tenemos un servicio que no solamente te recupera, sino que te garantiza la recuperación. Ahorita estábamos viendo en la pantalla esto. La mayoría de las empresas les pasa esto. Se desfasan porque tienen equipos muy chafas, no hay cobertura, infinidad de cosas. Y viven un estrés brutal. ¿Qué es lo que buscan los clientes? Garantía. Y llegan con clientes, oye, tú le puedes garantizar que instalándole esta chingadera, porque así dice, voy a recuperar la unidad, y el 99.9 te dice que no. No, pues yo te doy nada más una herramienta para que tú hagas lo que puedas hacer. Y te cobro por eso. Y te cobro por eso. Y te cobro por eso. Gracias por ver el video.